Yo quiero Viver Condas, me pone bien cachonda, me pone bien cachonda, queremos a Yossi, queremos a Yossi, queremos a Yossi, queremos a Yossi, 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 Yossi. Más de 2.000 fanáticas esperaron en las afueras del Hotel W en Polanco con la esperanza de recibir un saludo del ídolo canadiense. A las 14 horas, un grupo de 100 granaderos reforzó la seguridad de la cerca que rodeaba la recepción del hotel. No se pueden hacer para atrás porque desde atrás los están empujando. Por favor, le haces uno o dos pasos hacia atrás para que se puedan hacer para allá. Las fanáticas no dudaron en intentar negociar el acceso con los policías. Usted es policía, yo lo sé, yo cumplo su sueño, pero usted cumple el mío, por favor. Nos desplazamos por un rato para tocarlo y violarlo. Y le doy una capa de... 5.000 pesos al policía y mi cámara y no quiso, no me fue a entrar. Yo le ofrecí dinero y no quiso. Un autógrafo, una foto, ahí está, va a pasar que se adobre. A ti, sí es cierto. Y a ti no te gusta, cambiamos de ropa. Aquí está la... Por favor, ayúdenos. Te regalo mi teléfono, ten. No, 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 no. Yo me propongo cortarme el pelo chiquito, no importa, rampado, tú también que me queden entrar. No, 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 no. A falta de lugares para ver llegar el cantante y con la esperanza de conseguir una fotografía, algunas seguidoras treparon árboles y postes. ¡Los ve, olá! Otras personas pernoctaron desde la noche del sábado, pasando frío, con la esperanza de ver a su ídolo. Pues desde el sábado como a eso de las 5 o 6 de la tarde. Estabamos como 30 chavos ahí enfrente y nos restábamos las cobijas y las casas de campaña. Sí, sí hizo mucho frío, de hecho, eso como de las 5 a las 7 estaba, pues se hacía más frío de lo normal y todo, sí estábamos, ya no aguantábamos el frío, de hecho. Otros vinieron desde muy lejos en avión, pero regresarán a vuelta de rueda. ¿El Torreón fue Huila? ¿El Torreón? Con la mamá de una amiga y mi amiga. Nosotros nos salió el vuelto de avión como en mil y feria, pero nos vamos a tener que regresar en camión y son 14 horas. La llegada de Bieber fue apresurada. Muy pocas personas alcanzaron a ver al cantante, quien no salió a saludar a sus fans. Algunas de ellas esperaron hasta el atardecer cuando la lluvia dispersó al grupo y se dio por terminado el alboroto. ¡No, no! 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 ¡No, no!